Si se supone que ya te olvidé, que lo de nosotros ya descanse más Dime qué hago aquí mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi ves del alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Quise hablar con el karma y pedirle que me dejara, olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas, le grito adiós porque me desemparas A veces miento, a veces siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, tú si estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma, por no sentir tu adiós quien me desarma Traté de negociarlo con el karma, me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Y sé que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matas Tengame paciencia, ok Tengame paciencia, ok Tengame paciencia, ok Tus ojos al volver, tu piel recorrer Famoso hazme beber, algo bien Más que bien No se va a poder, por más que lo intenté Te tocó perder, te tocó perder, olvidar ya el ayer Hace un mes, también te quería ver Tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá Te recordaré, por siempre en mi vida bebé Y aunque ya lo sé, que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo bebé Te llevé, te llevé, también me escogió de cartier Y un día se me fue, para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender, no queremos reconocer, una y otra vez cometimos errores que no se arreglan ya Cuento de nunca y acabar, vamos a aceptar Tú por aquí, yo por allá No sé qué hacer A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan postilla Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo besan más grandes, que no me quepan la boca A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Lo besan más grandes, que no me quepan la boca Lo beso que quiera darme y que me vuelva loca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Lo que te mandan más grandes, que no me quepan la boca Becky G, Becky G Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva, no De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 Jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 Jódete No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Apagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quita un ánimo al rastrero Que se come todo Lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor sé sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Repítelo mami Y a veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Que lo tóxico que eres un ánimo al rastrero Afeinan Si no me voy a ponerlo Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscasteo Mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, pam, pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, dinero es no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba ya yo tengo pareja Estás haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada Nada de nada me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Ya, 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 ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pata abajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ suelo, oh, oh, suelo, oh, oh Porque Ram, pam, pam, yeah, yeah Latina, Latina, baby Latina, 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 Latina La, na, Latina Porque al No records, ya Ram, pam, pam Ram, pam, pam El animal, 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 animal Pulanito Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Hacemos lo que nos hace cualquiera Y no sale tan bien Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Donde lo que no aprieta, neta Nos gastamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coquita Solo para ti porque quiero comerte Que todos nos ven Pa' que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una loleta A base de cadera Que yo te me muevo Y yo saco lo que quiera La cintura baila cha-cha-cha Montada en cajebola El que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres Que tengo por ti sola Yo tengo todo lo que uno tiene Yo no trabajo Y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Zapato Luis Boutin Cartera Luis Bouton Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina Le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Llegó fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Fulanito Sofía La Becky Recuerdo que yo lo conocí Bailando Con cada mentira Me fui enamorando Y bajo la luna llena Fue que me hizo suya Fui suya Eso es lo que pasa por hacerme buena Hombre como el que no valen la pena Tienen que saber que si me fui Fue culpa suya Fue suya No voy a quedarme llorando sola Amiga ponme esa rola Que nos vamos a beber Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Rato inmundo Animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste Me faltan dedos Yo sé que revivir lo muerto no se puede Y el que no la paga pues la bebe Hoy es noche de entierro Sírvanme dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío que dejaste Algo que me cure todo lo que me dañaste Baby Hoy es noche de entierro Sírvanme dos tragos sin hielo Algo que caliente este frío Baby me dejaste un vacío Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Y yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir A mi mujer la engañaron una vez Pero no los perdón no me pidas a mí Pidele adiós por culpa tuya tres veces Te dije adiós, 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 adiós Pensaste que si lo engañabas No se iba a dar cuenta Y mira cómo se enteró Pensaste que si lo dejabas Iba a quedar sola y sola Y ya no se quedó Yo no pensé que tu partida de mi vida Dole heridas pero sí dolió Yo que pensaba que esto apenas empezaba Pero se acabó Palma de amores Tequila con canciones Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Toma el de amores Toma pa' que no llores Que yo por ella no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Para toda la raza Cuando te vi Te juro que me decidí A acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toqué el cielo No, 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 no y no me equivoqué No, 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 no De nuevo Todo comenzó caminando en la calle Me apretaste la mano Sentí ese no sé qué No sé qué del que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Me gustaste, no sé Porque todo el tiempo Yo quiero besarte Quizás, tal vez No es así para amarte No es así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Forever alone pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos Yo ser lo único que ahora me importa Ven conmigo Ven conmigo Deja el miedo Un ratito pa' bailar Ay, Dios mío Que talento Esos pasos me matan Un ratito más te lo pido por favor No te vayas que se apaga mi ilusión Eres la única que puede calmar mi corazón Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Oby on the drums Oby on the drums Oby on the drums Gracias por ver el video. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que así es mejor, no verte es mejor. Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor, ahora ya acabo. Ya acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que yo no te necesito junto a mí, junto a mí. Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí, corazón por ti. Ya acabo todo eso lindo que te vi. Yo te quise mucho, mucho, mucho. Yo ya te superé y que lo sepa el mundo, que ahora te quiero pero lejos de mí. Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí. Tus besos los extraño pero no como pensé. Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé y el lado tuyo no lo es. Y acabo todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí, junto a mí. Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado porque yo esas cosas de ti no las ando checando, en fin. Yo ya soy feliz, ya acabo todo eso lindo que te di, ya acabo todo eso lindo que te di, ya acabo todo eso lindo que te di. Una vez me desperté, no estaba más a mi lado, pensé que suerte por fin esta historia se acabó. Luego me desenvolví y no te dije ni sorry, y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el party con todas mis nenas, llegamos juntos pa' la hora de la cena. Dos pesados corriendo por la pena, vamos a partir la escena. Todas tan ready para mover el culo, vienen de cinco los rechazo de a uno, de todas esas fecas no me queda ninguno, tu cojón boni lo juro. Estamos listas pa' romper la discoteca, manos arriba las que fuman pa' que prendan. Real y que se quede en lo falso, en la puerta, esta noche pa' zafarnos, bien perra. Esta noche en la tele, DJ por favor subele, todas están mirándote, bebé tú estás muy bella. Desácate, la noche es de ella paleta, dale paleta. Toda la noche entera, la vida es una, no, no te esperas. Todo se cura cuando perea, dale está bajo bebé sin pena. Voy a romper el pari con todas mis nenas, llegamos juntos pa' la hora de la cena. Dos pesados corriendo por la pena, vamos a partir la escena. Todas tan ready para mover el culo, vienen de cinco los rechazo de a uno, de todas esas fecas no me queda ninguno, tu cojón boni lo juro. Todos dicen wow, wow, ya saben quién ha llegado, llegó la lady con todas sus babies, ey, y el albico to' mi sal. Todos dicen wow, wow, ya saben quién ha llegado, llegó la lady con todas sus babies, ey, y el albico to' mi sal. Y yo me desperté, no estaba más a mi lado, pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado. Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry, y ahora estoy ganando más que tú con solo una story. Voy a romper el pari con todas mis nenas, llegamos juntos pa' la hora de la cena. Dos pesados corriendo por las venas, vamos a partir la escena. Todas tan ready para mover el culo, vienen de cinco los rechazo de a uno, de todas esas fecas no me queda ninguno, tu cojón boni lo juro. Uno, 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 uno. Dos pesados corriendo por las venas, vamos a partir de cinco prazos. Dos pesados corriendo por los indianos por침amor, Arranco, arranco Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una domí Ya tengo un tigre que me saque pareciendo y que eres De ti ya me olvidé, ya me olvidé ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a tu verano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca, dice que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no tengo a ti Me puse rica y a ti no te gustó Estoy como el cangrita, lo que pasó, pasó Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano, pero este no ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo ¡Arranca! Muévelo, que muévemelo, pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que estoy llena de odio Por eso es que tú te vas con otro Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca, el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a otro verano Ponte las llantas y arranca por carajo ¡Arranca! ¡Polo Paja! ¡Ey sí! ¡Vete y ye! ¡O no, ella es real! ¡Vaqui, vaqui, vaqui, sí! ¡Llegó la para! ¡Arranca por carajo! Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy cantera No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Como ipo el pum el pum pum como un sismo spez Frage Como un sismo Emolce el trap de estrago y entro el derrogmento иватьo el inmersivo No digo nada pero quiero lo mismo y cuando yo vale lo Y cuando yo bailo así Me agarre la cintura Ya subí la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda en su cama Estoy pa' perder la cabeza No me hablan de amor, eso a mí no me interesa Te gusta el juego, yo soy la que empieza Pero recuerda que No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Quiero un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decían Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Estamos pa' maldades Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa going to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Let's be, let's go, let's go Singing in the shower Let's be, let's go, let's go Singing in the shower All I want, all I need is your lovin' Baby, you make me hot like an oven Since it came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know Only you got me feelin' so And you know that I got to have ya And I don't plan to let you go Think of you when I'm goin' to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Let's be, let's go, let's go Singing in the shower Let's be, let's go, let's go Singing in the shower There ain't no guarantee But I'll take a chance on it Baby, let's take our time Singing in the shower And when the times get rough There ain't no givin' up Cause it just feels so right Singing in the shower Don't care what others say If I got you on strike You'll bring my heart to light Yeah, you light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm dancing in the mirror And singing in the shower Let's be, let's go, let's go Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da You got me singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Tú tienes fama de picaflor Pero conmigo eso no sirve mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a las que se te atravesan Arbol que nace doblado nunca se endereza No puedes tenerme, no soy una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si te pagaran por cada vez que te hablaran Ya tú fuera pionaria Ya tú fuera pionaria Tu rutina diaria Y tú fuera pionaria Y tú fuera pionaria Y tú fuera pionaria No pago mi renta con palabras No pago mi renta con palabras No vale nada No me pongas esa cara Con esos ojitos no me vas a convencer Sabes que mi amor es caro Si lo quieres tú tienes que trabajar por él Si te digo que me baja el cielo Si te digo que me baja el cielo Me lo baja entero Si te digo que venga me traiga esta mano Crúzalo si te amas Así que se hacen las cosas con esta muchacha Quiero una acción y menos block block Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina esa vez No pago mi renta con palabras No vale nada Una matina I woke up early Un bella chau, bella chau, bella chau, bella chau, chau Una matina I woke up early E ho trovato l'invasor Parti sano Take me with ya Un bella chau, bella chau, bella chau, ciao, ciao, ciao Parti sano Take me with ya Che mi sento di morir E se io muoio da parti sano Oh bella chau, bella chau, bella chau, ciao, ciao, ciao E se io muoio da parti sano Tu mi devi seppellir E seppellire up on the mountain Oh bella chau, 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 bella chau Sotto l'ombra di un bel fior Bella ciao, bella ciao Tutte le gentile que passeranno Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Tutte le gentile que passeranno Mi diranno che va il fior Eres the flower del partisano Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Eres the flower del partisano Morto per la libertà Eres the flower del partisano Morto per la libertà Oh my Oh yeah Sorry Le dicen bebé y es una bebesota Niña fresa y eso se le nota En todo el antro la llenan de rosa A esa gatita le gusta el mambo Y que la consientan Quiero olvidarse del cabrón que no valora Que está con ella y a la vez con otra Y en la disco suena La canción que baila esa nena Baila sola y si supiera Que reyes solteras Lo siento bebé Le dedico a su ex el que no le supo querer Ese güey acá hay en vento y es noche de fiesta La nena brilla y no llega A lo mejor aunque llora el corazón Dímelo aquí Y eso sí Nada a la tumba y no llega a la tumba y no llega a la tumba Lo siento bebé Lo siento bebé Lo siento bebé Le dedico su ex el que no la supo querer Ese güey acá hay en cuento y es noche de fiesta La nena brilla y no llega a la tumba 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 Baila sola y no llega a la tumba y no llega a la tumba Una simply Dismτα Pongo cara desquena Pa' atras pa' atras Papi te dejo que te seque un poco ma' Pa' atras pa' atras este culo lo eres desde mi mamá booty 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 you say you like my booty and I know you wanna do me say booty 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 the wine hasta abajo disfruta el amor think you need a snack candy baggy te pongo a bavear si bailo para ti yo soy mala mujer si vengo pa' madrid regárate fuerte si juegas aquí papito tu sabes si empiezo no quieres que acabe pa' arriba, pa' abajo uh na 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 mientras empujas ese booty pa' atrás uh na 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 uh na 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 tra 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 mientras empujas ese booty pa' atrás uh na 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 pongo cara de que no pasa nada aún no vi su cara, no se como se llama te asegura hablar sin decir nada traelo sin pijama quiere conocer todos los rincones de mi cama cuando quieras te hago visita guiada aquí tienes tu butaca reservada pon ese culo tuyo encima de mi cara quiero dar las gracias a tu mamá por esa forma de andar aguacate pa' cenar los demás me dan igual que aquí nadie ha visto nada no te tienes que preocupar pon esa chapa a vibrar uh na 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 mientras empujas ese booty pa' atrás uh na 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 uh na 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 uh na na uh na na uh na na mientras empujas ese booty pa' atrás uh na 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 uh na na pongo cara de que no pasa na' por eso este uh na un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!